Música Que tal amigos Les saluda Hueship Corp Y esta vez les traigo Un pequeño video de Loot Boxing de Mortal Kombat Edición especial Y también algunas noticias De Apple Lo que es este La nueva El nuevo software que salió para las computadoras El sistema operativo que es el Lion Este ya Ya está a la venta en la App Store De Mac Y está muy bueno Está padre a un precio super accesible Para mi Este Mi gusto Y también les voy a hablar del iPhone 5 Que se viene O iPhone 4 Este S Pero este Espero que les guste el video Y Acuérdense de Suscribirse Y manitos para arriba Y Bueno Ahí vamos a empezar Bueno Vamos a empezar con el Loot Boxing Ese Les voy a poner el video Ahí ya lo estoy explicando Más o menos Espero que se escuche El audio Y ahí les va Bueno Aquí tenemos Lo que es la edición especial De Collection Edition De Mortal Kombat De Playstation 3 Y este es el Loot Boxing Bueno Pues en la caja Pues Tenemos todo normal Aquí Está La figura Se ve El juego Y el libro Que ahorita lo vamos a ver La edición especial Que sale Kratos Este Pues en este lado No es nada En las cuatro Ladas posteriores Aquí se ve la figura En el otro lado Pues en otra Parte de la caja ¿No? Del dibujo Y pues atrás Aquí tenemos Lo que son Especificaciones Oro del juego De 1 a 8 Jugadores De 2 a 8 Jugadores En Network Playstation Network De 1 a 4 En Juego normal De 1080 líneas Este 3D Este Para usar la diadema Y los controles de vibración Y es en alta definición Y bueno Esta edición Trae las dos figuras El juego El libro Y un traje especial De De un personaje Y bueno Ya Vamos a Abrirlo por fin Está emocionado Me gusta Este es un extensivo Para el canal Vamos a estar Un poquito De rodeado De pura De tu casa Y bueno Pues esta La caja viene Como en Cuarta Caja Es que era De la visión Vamos a tomar Bueno Esta es la caja La caja De ti Muy bien Muy buena Seguirá De portar Y bueno Pues vamos Abre ¿No? No 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 Como podrán ver Vamos a hacerse un poco La cámara Aquí está Viene Caja de protección Y Aquí está El primero Que es el Uy Está pesadito ¿Eh? El El Juego El manual Está Padrísimo El manual Uy El color Muy padre Unas especificaciones De fuego Muy padre Muy Muy padre Esta se huele De nuevo Esta huele a nuevo Y bueno Este es uno El juego Aquí está el juego Aquí tenemos Más cosas El traje Clásico De Charter PlayStation 3 Este viene Para agregarlo Para descargar Y Que viene Aquí Vienen Otros 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 Avatar Para el PlayStation 3 Y este Temas Muy padre Muy bien El Tem Y los Avatar Padre No me lo esperaba Ese No lo había No sabía Y bueno Vamos a ver Las figuras A ver No se puede Porque está La caja O sea El tamaño Exacto Ahí están Las figuras De Sub-Zero Y de Este Scorpion Aquí está Primero La primera Figura Vean No Chiquena Muy bien Detallada Está Padrísimo De verdad Si tienen La oportunidad De comprarlo Háganlo Porque Está Vale la pena De verdad Vale muchísimo La pena Es de las ediciones Vean Esta Trae gomitas En la parte De abajo Es de las ediciones Más padres Que he visto Que han sacado Bueno Hasta Otra parte De Sub-Zero Aquí está Muy bien Hechos Vean Vean La calidad De las Rodilleras Del Personaje Vean Las espadas Atrás Muy Muy Padre Y pues Aquí están Las dos figuras Y esta es Para que Su gente No sé Sus libros Sus juegos Yo lo voy a Utilizar Para mis juegos Y pues Esta fue Una Una edición Más Del canal Previo a Juegos de video Que también Me gustan No todo es Más De Mortal Kombat Que lo compré Y pues Ahí está Chavos Tengan la oportunidad Voy a empezar A jugarlo hoy Voy a hacer El review Del juego Para que Quieran Verlo También va a estar Luego En el canal Y pues De verdad Se los recomiendo Mucho Es un Es un Buen juego Y pues A probarlo Nos vemos Bueno chavos Este Ese fue El loot boxing De Mortal Kombat Y bueno Pues espero Que después Vean El review Del juego Muy padre Va a estar Y este De verdad Es una colección Que Que Está muy padre Y muy completa La verdad De las más Padres Que he visto Yo en Playstation 3 Y bueno Ahora rápido Porque tenemos El tiempo medido Bueno En la página De Mac Como podrán ver Ya aquí está Lo que es el Lion Que le íbamos a hablar Del sistema operativo Lion Aquí está La Las nuevas funciones En la página de Mac Como podrán ver Al principio De la Presentación Que ponen aquí Te dice Todas las características Las nuevas funciones Este Tiene más de 250 nuevas funciones Este Los gestores De Multitoch Este Lo que es Este El precio También Que está Un precio Super barato Como podrán ver aquí 360 pesos Súper Súper barato Para un sistema Operativo Es muy barato Y es lo mejor Tiene muchas actualizaciones Y lo pueden descargar Como ven aquí Desde Directamente Desde la página De De este De la App Store Bueno Y entre otras cosas Ya va a venir El review De Lion Cuando lo tenga Y Vamos a lo que es El Como se llama El Esto era lo de Lion Ah Ahora Noticias Sobre Lo que es El iPhone 5 El iPhone 5 El iPhone 5 Va Ya tiene fecha De salida Ya está Va a ser en septiembre Así lo englobó Mac Un comunicado De Steve Jobs Este Sale en septiembre Este septiembre Y bueno Muchos Como siempre Mac nos deja La expectativa De las cosas Siempre nos deja Nos deja Pensando Como va a venir El diseño Hay muchas expectativas De que si va a ser El El iPhone De Como se llama De Si va a ser El iPhone 5 O va a ser El iPhone 4S Como el iPhone 3GS Que le pusieron La S Era de Speed Que era más rápido Pero pues Este Está en la expectativa Todavía Eso Pero Pues ya que Sale un Uno superior Al iPhone 4 Igual Y bueno También les traigo El anuncio De que ya Pueden actualizar Ahorita Hicieron pruebas Con lo que es Este La nueva Versión La actualización Del software En su software A la 4.3.4 Que ya va a ser Yo creo que La última Y yo creo que Están haciendo pruebas Porque ha tenido Varios errores Con las compras Y eso Tiene errorcillos También se actualizó El iTunes Las licencias Y todo Pero este Pues Es una Yo creo una versión De prueba Lo están haciendo Muy bien Como siempre Mac quiere asegurar Un producto Que va a sacar Y debe de Tenerlo al 100% Entonces yo creo que Son unas pruebillas Que están haciendo ahí Pero pues Todo creo que Va a salir bien Como siempre Y bueno Pues eso es todo Chequen los demás Videos Este Voy a subir ahorita A lo mejor Si me da tiempo Otro Y pues Sigan checando Los videos Este Manitas para arriba Suscríbanse al canal Por favor Eso me ayuda A traerles más cosas Y Bueno Sin más ni más Chavos Nos vemos Pásenla bien Bye